Atrás quedó el milagro del martes en la Copa Sudamericana. San Lorenzo volvió a jugar, San Lorenzo volvió a ganar y es una gran noticia. River había perdido con Barraca Central, le metía cierta presión o cierto picante a la previa del partido. San Lorenzo respondió, respondió de buena manera. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hoy en día me imagino pelear hasta donde más se pueda, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana, partido con Racing mediante, va a jugar en este estadio con el Millonario. Que el Millonario no dé la vuelta olímpica en este estadio me parece que pone una cuestión de orgullo y meramente como regalo para los hinchas es importante. Y sí, este sí, me parece que contra Rosario Central era un partido importantísimo por la tabla anual, pensando en que es un rival directo, en cómo se están dando los lotes de arriba y abajo, pensando en una eventual clasificación a la Copa Libertadores, que no solo en lo deportivo, sino que en lo económico sería realmente muy bueno de cara al año 2024. Sí, bueno, coincido, un partido complicado contra un rival directo, había que ganar, se ganó, San Lorenzo ganó, se viene un julio bastante complicado con River, Racing, Belgrano allá, Independiente de Medellín. El objetivo de San Lorenzo creo yo que será sumar, clasificarse a la Copa Libertadores el año que viene, y lo principal es sumar, de a poco. Sí, pasar de ronda en la Copa Sudamericana también va a ser muy importante, pero Insúa siempre lo dice y va partido a partido. Más adelante estará el partido con el DIM, primero en Colombia, después en la República Argentina en este mismo estadio, metiéndonos puntualmente en lo que fue este partido. Primer tiempo muy trabado, a mí me dio la sensación y creo que coincidís que Rosario Central vino a no jugar, a ganar tiempo desde el principio, a intentar ensuciar el trámite del partido. Fue un primer tiempo muy complicado y San Lorenzo a los 4 del segundo tiempo encontró en el arco que da a la Avenida Varela, a nuestras espaldas, un gol vía mal con Braida, una jugada que no lució, que se ensució al final, con un error del arquero, con un buen desborde de Leizamón, que jugó un muy buen partido, y ahí se destrabó el partido. El rival empezó a jugar de una manera más fluida, eso le generó espacios a San Lorenzo, que pudo llegar, pudo realmente haber hecho más goles, y creo que la asignatura pendiente que le queda a San Lorenzo, al margen de los tres puntos que se lleva, que son recontravaliosos, que podría haber ganado por más margen en el marcador. Sí, a ver, el equipo de Russo hizo un planteo bastante amarrete. A ver, el primer tiempo muy luchado, muy trabado, se jugó poco, poco tiempo neto. Los equipos de Russo es un Rosario Central que no gana de visitante, solamente gana de local, está invicto como local, y vino a Sometro a rascar un empate, sabiendo que es un rival directo, pensando en las copas, pensando en la clasificación, y como decías vos, San Lorenzo se destapó en el segundo tiempo, hizo un gran segundo tiempo, creo de lo mejorcito, buen rendimiento de Leizamón por las bandas, y Vareiro, buen partido, vuelve a tener confianza, de a poco se mete en el once de Insúa, que mejora día a día. Barrios también, la figura del partido, creo yo. Y abajo, bueno, un día más, San Lorenzo no le hacen goles como local, se viene River, la última vez que a San Lorenzo le hizo un gol, fue River. No sé cómo lo vamos a ver. Correcto, fue Manuel Mamana el año pasado, San Lorenzo rompió un récord, más de 1.400 minutos lleva sin que le anoten, son 15 partidos, récord absoluto, batió la marca de Racing del amateurismo, Racing justamente va a ser el próximo rival en tres semanas, cerrando lo último de lo táctico y puntualmente de los jugadores, creo que en el segundo tiempo, en el primero capaz le costó un poco, pero en el segundo tiempo se vio una muy buena versión de Francisco Perruzzi, un poquito más aplomado, acompañando a Jalil Elías en el mediocampo, algo que estaba necesitando Rubén Darinsúa, y la Roca Sánchez dio mejores reacciones y mejores sensaciones jugando de libero que jugando en el mediocampo con el exjugador de hoy Cruz. Parrafo aparte, partido para mí, y quizás es hasta un tanto exagerado, colosal de Rafa Pérez, otra vez había jugado muy bien contra Estudiantes de Mérida y lo marcamos, hoy el compa la volvió a dar realmente mucha seguridad en el fondo. Sí, creo que la línea defensiva fue de lo mejorcito del equipo, nuevamente la Roca Sánchez mejoró, la última vez, si no me equivoco, la actuación fue con Boca, del libero, bueno, hoy mejoró mucho, gran partido de la Roca Sánchez, Batalla también habló de eso, que hizo un gran desempeño a lo largo del partido, no se sufrió la baja de Gattoni, hoy por hoy. A ver, es un plantel corto, se vienen bastantes partidos, poco descanso, y habrá que ver cómo San Lorenzo sufre este descanso. Bien, por lo pronto, San Lorenzo va a volver a las prácticas mañana, eso de las 11 de la mañana va a entrenar, va a tener su trabajo regenerativo, ya pensando en lo que va a ser el partido el próximo miércoles, contra Racing, a eso de las 7 de la tarde, en el Cilindro Avellaneda. Ahí estaremos, aquí estuvimos, gracias por acompañarnos, atentos a las redes de San Lorenzo primero, con todas las declaraciones, no solo de Batalla y de Rubén Darío Insúa, que fueron quienes hablaron hoy luego de la victoria contra Rosario Central, sino que con toda la información de la semana y previa al partido con la Academia. Déjenos un me gusta, déjenos un comentario, aparentanse al debate y síganos en la web.